A finales de 2016 subía yo un video aquí en el canal con esta portada donde ya advertíamos que estaba a puntito de quedar libre el hijo de Amado Carrillo, Vicente Carrillo Leiva, bueno pues ya salió de la cárcel, no estuvo ni siquiera 10 años, tenía que cumplir una de sus dos condenas, imagínense tantos delitos y solamente le dictaron sentencia por dos de ellos y ya cumplió el último delito después de que estuvo 9 años, 2 meses y 11 días en prisión. Vicente Carrillo Leiva obtuvo su libertad y abandonó el penal federal de Occidente en Jalisco. El hijo del extinto dicen que está muerto, quien sabe. Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, el líder del cártel de Juárez, salió de la cárcel federal a la medianoche del pasado 12 de junio y esta información apenas se da a conocer el día de hoy. Tras pasar por su última condena en la cárcel 7 años con 6 meses por el delito de lavado de dinero según los documentos judiciales. El órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social notificó que en esa fecha Amado Carrillo Leiva egresó del penal en cumplimiento a una orden del juzgado cuarto de distrito especializado en ejecución de penas en la Ciudad de México. El hijo de Amado Carrillo fue detenido en el año 2009 en la Ciudad de México en una casa que tenía en Lomas de Chapultepec y estuvo en la cárcel enfrentando varios procesos penales, seis hasta donde se tiene conocimiento y de los cuales solamente fue condenado por dos y absuelto en cuatro que eran los más graves. Fíjense, el 7 de marzo de 2011 fue encarcelado en el penal de Occidente en Jalisco acusado de haber lavado un millón 930 mil 357 pesos en el sistema financiero del año 1998 al año 2009. Un millón 930 mil pesos. Un millón 930 mil pesos. Bueno, al final de ese proceso por el que lo condenaron siete años, siete años y medio, lo procesaron, escuchen ustedes, porque se le encontró una credencial de elector falsa con el nombre de Alejandro Peralta Álvarez y por este delito fue condenado a tres años de prisión, que fueron los últimos que ya cumplió. Y por todos los demás delitos, porque indudablemente él se quedó en parte al frente del cártel de Juárez después de que supuestamente se murió el papá, por todo lo demás, por todos los terribles delitos que ha cometido o que cometió en aquellos años el cártel de Juárez, por ninguno de esos, nada más por estos dos, no cabe duda, le sale bien barato a los narcos hacer cualquier pendejada en México, bien barato, menos de 10 años, sale y pues con todo el dinero del mundo, porque pues nada más imagínense cuánta, cuánta lana no le dejó el papá, y de qué va a seguir trabajando, pues de lo mismo, qué sabe hacer, pues eso, entonces pues ya anda en la calle, ya anda en la calle el hijo de Amado Carrillo, Vicente Carrillo Leiva. ¡Gracias!